¡Hola, holita! Mis florecillas y mis florecillos. Antes que nada, perdonadme, pero estoy un poco a catarrar, resfriar, y tengo la voz un poco más para allá que para acá, pero bueno, no he querido grabar antes porque tenía la voz mucho más tomada, pero ya hoy parece ser que está la cosa mejor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una receta de estas que se hacen en microondas en muy poquito tiempo y que te saca de un apurillo y está delicioso total. Vamos a hacer un brownie de nueces. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 120 gramos de harina de todo uso, 50 gramos de leche, 120 gramos de azúcar, 60 gramos de chocolate o de cacao en polvo si lo tenéis de este de repostería y si no lo tenéis, pues podéis utilizar Colacao Cero, que es el que yo voy a utilizar, 50 mililitros de aceite de girasol, si quieres se lo puedes poner de oliva, eso te lo digo a tu elección como a ti más te guste. Dos huevos, 25 gramos de nueces, que por supuesto tú le puedes echar más, esto como a ti más te guste. Y medio sobrecito de polvo de hornear, que vienen a ser entre 7 u 8 gramos. Polvo de hornear o levadura, como tú lo quieras llamar. Así que una vez junto todo esto, vamos a empezar, ¿no? Pues venga, vamos con la recetilla. ¡Comenzamos! Vamos a empezar poniendo en un bol los ingredientes secos. La harina a la que ahí le vamos a colocar la levadura. Como veis, no hace falta cernir la harina ni nada de eso. Yo la coloco sin pasarla por un colador, por un... así, tal cual. Ahí le vamos a poner el cacao que hayamos elegido. Ya os he dicho. En mi caso, Colacao Cero. Si tienes cacao en polvo de este que hay de pastelería, muchísimo mejor, pero que si no, sin complicaciones. Que el colacao que tenéis es normal, que no lleva... que no es cero, pues también se lo podéis poner. Yo aquí en casa, como lo utilizamos cero, pues le he puesto ese. Mezcláis muy bien para que se integren bien lo que son todos los polvitos. Ahora aquí le vamos a colocar el azúcar. Y misma operación. Moveremos bien para que se integre todo lo más posible. Y en este punto vamos a colocar la leche, que eran 50 gramos, que si os acordáis. El aceite, o bien de girasol o bien de oliva, que tú vayas creído conveniente, o el que tengas en casa. Y los dos huevos. Uno. Y dos. Nada, vamos a mezclar muy bien, muy bien. Todo para que se quede como una especie de masa. Para que me entiendas. Ya tenemos aquí nuestra crema o masa, como tú la quieras llamar. Mirad, así es como se tiene que quedar. ¿Ves? Y ahora aquí le vamos a colocar las nueces. Se las puedes echar enteras. A mí me gusta trocearlas un poquito, para no encontrarte esa nuez tan grande. Pero si tú se las quieres echar enteras, se las puedes echar enteras. Otra opción es, pues que digas, anda, ahora resulta que no tengo nueces. No pasa nada. Si tienes avellanas, pues le echas avellanas. O sea, que te la adapte un poco a lo que tengas en casa y a lo que utilices. Desde luego, si le echas nueces, quedará muchísimo más rico. Eso también te lo digo. Pero, esto es a gusto de cada uno. Una vez que ya tenemos los 25 gramos de nueces, pues lo que vamos a hacer es mezclarlo. Todo muy bien, para que se integren todos los ingredientes. No sé qué haríamos nosotros en esta vida sin estas paletas, que son una maravilla. Es que lo aprovechan todo, mirad. Todo, 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 todo. Es una maravilla. Estas paletas son una maravilla. Estas paletas son una maravilla. Estas paletas son una maravilla. Ya tengo aquí mi bol, al que le he puesto un poquito de mantequilla y un poquito de harina, para que no se nos pegue. Ahí. Le quitamos el exceso de harina. Así. Y ahora aquí ya le pondremos lo que es la mezcla que hemos preparado. ¡Qué bien huele! Y lo meteremos al microondas a máxima potencia durante unos 5 minutos, más o menos. Dejenme aquí, terminando de rebañar bien y colocando lo que es toda la mezcla. Mirad, así es como quedó después de 5 minutos. Huele que alimenta. Huele riquísimo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito y ahora cuando se enfríe, lo vamos a partir para ver cómo ha quedado por dentro. Aquí tenéis el resultado de este rico brownie, que como habéis visto se ha hecho en 5 minutitos. Ya sabéis, cuando tengáis ganas de dulce y no tengáis a mano ninguna confitería, pastelería, como la quieras llamar, en 5 minutos te haces tu bizcochito en microondas con nueces y queda espectacular. Mirad, quiero enseñaros, que es que con una mano no puedo, pero quiero enseñaros lo esponjoso que está, mirad, súper esponjoso. Si os ha gustado, dadle al botoncito rojo, que no cuesta nada de dinero, compartir la receta y desédselo a todos vuestros conocidos. Nada, nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un beso muy fuerte. ¡Adiós! Gracias por ver el video.